En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, el procurador de justicia capitalino Rodolfo Ríos Garza confirmó que para las tres órdenes que faltan por complementar por los trabajos de construcción de la línea 12, entre ellas la de Enrique Orcasitas, quien se presume podría estar en Alemania, Canadá o Estados Unidos, se pedirá la emisión de una ficha roja a la Interpol para que ayude a su localización. Por otro lado, señaló que no hay ninguna orden de aprehensión en contra de Marcelo Ebrard, ex jefe del gobierno del Distrito Federal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.